En este momento en el Liceo Departamental estamos hace 10 días con 8 salones que se llueven, en realidad, los salones que están contra el campus, en ese sector tenemos 5 salones que se están lloviendo desde las últimas lluvias de este fin de semana y del fin de semana anterior. Bueno, la situación está de tener 8 salones menos, en realidad, que donde está lloviendo, también el agua está cayendo sobre todo en la instalación eléctrica, nos genera obviamente todo un caos. Y se comunicó el día 24 de septiembre a la inspección regional esta situación y hasta el día de hoy no se había recibido una respuesta clara sobre lo que se iba a hacer con la situación edilicia. En este momento hay 7 salones clausurados. La semana pasada estuvimos, creo que había llegado a ser 8, pero en este momento tenemos ahora 7 salones clausurados. Y tenemos en realidad en el Liceo, en el turno nocturno, por ejemplo, tiene 28 grupos. En este momento tenemos 7 grupos que tenemos que ver dónde los vamos a ubicar en otros lugares del Liceo para poder funcionar. O, de lo contrario, tendrán que retirarse del Liceo. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. La gravedad es que esto se informó el 24 de septiembre, hoy harían 10 días de esta comunicación, y no se presentaron en ningún momento en estos 10 días nadie de inspección, tampoco se había presentado el arquitecto encargado de la parte del departamento de Maldonado. Y, bueno, se sigue alargando una solución para esto que es grave, ¿no?, porque son techos que se están lloviendo, sobre todo en la instalación eléctrica. No tenemos luz en toda esa parte. Se habilitó la luz del otro sector del Liceo para poder continuar, digamos, trabajando, pero estamos en realidad en una situación grave que ya se repite por segunda vez. En el 2015 se tiene que cerrar también el Liceo en diciembre, y, bueno, eso no afectó tanto, y capaz por eso tampoco salió un poco, no salió a la prensa, pero ya se vio afectado también el Liceo en otros cinco salones que se arreglaron después con el tiempo también, pero que demoró también en llegar el arreglo. De hecho, también esto que haya demorado hace que los salones de la planta baja se estén lloviendo, que es algo que se podría haber evitado si se hubiese tomado medidas a tiempo. Al día de hoy no se ha tomado ninguna medida.